Fueron finales muy, muy ajustadas. La de ayer con la primera... Ya cuando le ganamos acá 3-2, era el primer partido que perdían ellas, no habían ganado los dos en el año. Y ayer ganarle allá 3-2 en cancha de ellos, una cancha muy difícil. ¿Con quién fue? Con San Pedro también. Mío es casi el mismo equipo, cambia a Bianca, la armadora y la libero. Después el mismo equipo y el de ellos es parecido, cambian tres jugadoras. O sea que esta fue casi la misma final y con la de recién perdimos 3-0 y con la primera le ganamos 3-2, una cosa de loco. Así que bueno, estoy muy feliz, Carlitos. Hacía muchos años que no lograba esto de ganar. Llegué siempre a las finales, pero ganar todas... Bueno, cuando había 5 ganaba 4. Ahora que hay 4, ganás 4. Pero bueno, San Pedro en esta categoría siempre fue pionero desde el sub-14 que se viene enfrentando esta chica y siempre salía campeón San Pedro. Era la única que nos faltaba. Y bueno, este año se nos dio. Es de ella. Ojo a la cámara. Es de ella, es de ella. La verdad que remontaba un partido adverso. Perdiendo siempre, el primero, el tercer. Y bueno, la verdad que se jugó con mucho ovario, como le digo yo, con ella. Pero se dio vuelta un 1 a 0, un 2 a 1 y el Tigre lo pasamos por arriba. Fue algo impresionante. Bien. Arranquemos desde abajo. Sub-13. Sub-13, campeón de la Copa de Oro y tercero de la Copa de Plata. ¿El equipo? ¿Campeón de la Copa de Oro? El equipo como las jugadoras. ¿Qué fue la Sub-13? ¿Por qué fue campeón a la Sub-13? ¿Qué podés hablar de ese equipo? La Sub-13... Que vimos ganar acá. La Sub-13 perdió un solo partido que fue contra el que jugamos en la final. Te conté el otro día. Le ganamos 3 a 2 acá. El primer partido de la liga. Cuando fuimos allá perdimos 3 a 1. Por eso ellos tenían la localía. Ellos perdieron con nosotros y nosotros con ellos. Lo único partido que habíamos perdido. Y después en la definición, bueno, no sé si pesó la historia, si pesó la experiencia. Pero se lo ganamos en dos partidos. Tres... No me acuerdo si 3 a 1, 3 a 1 los dos. No me acuerdo. Sub-15. ¿El equipo? Fue la más relajada. Sub-15. Se perdió un partido, pero habíamos ido bastante incompleto con Varadero allá. Pero el único partido que perdieron. Y después de la serie fue fácil. Los dos partidos 2 a 0. Pero bueno, ganamos de visitante que también es importante. Bueno, y el análisis, el balance de las otras dos. Sub-17 y primera. Ya lo hiciste recién porque es casi lo mismo. Casi lo mismo. No me olvido del Sub-15B que salió campeón de la Copa de Plata. Y fue muy peleada. Un 3 a 2 acá con la Emilia. Y 3 a 1 allá con Bianca de técnico. Que bueno, jugaron muy bien las chicas. Y tampoco es para olvidar el subcampeonato de los chicos de Sub-17 de Caballero. Y Sub-19. Sub-19. Sí, los varones fue un año único. O sea, empezar a competir en el mismo año y llegar a la final de un torneo con dos equipos. Como San Pedro y Varadero que hace años que vienen compitiendo. Dejarlo afuera San Pedro. El San Pedro el año pasado competía en la Rosarina. O sea, a ver. No es que jugábamos contra el 4 de Copa. Y Varadero hace años que viene siendo líder. Jugó dos Copas Argentina este año. Y bueno, en el Sub-15 está muy fuerte. Nosotros quedamos tercero. Sub-17 y 19. Las finales fueron muy peleadas. Y la del 19 tuvimos a esto de salir campeón. A esto. Perdimos allá 3-2. Después de pecharla acá de local. Porque vos viniste y jugamos muy mal. Allá casi se lo dimos vuelta. Es más, le fuimos ganando. Como acá al revés. Le fuimos ganando 1-0. Le fuimos ganando 2-1. Y perdimos en el Tigre 15-12 en partidazo. Bueno, Pipi. Y no sé qué más decirte. Porque realmente lo lograste todo este año. Para mí es un placer haberlo compartido una vez más con vos. Porque hemos estado en la mayoría de tus vueltas olímpicas. Y hoy, como te digo, un placer. En este año que fue un poco especial. Porque fueron las 4 de oro. Decime, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos me viste dirigir muchas finales. ¿Yo cambié en algo? Te vi más tranquilo en estas finales. Entonces, digo, está para el retiro. Porque yo no me vivo más tranquilo. ¿Qué sé yo? Para mí sigue siendo el mismo. Y yo pregunto. Porque digo, quizás estés más sabio. Pero no sé si más tranquilo. Yo estoy loco todo el tiempo. Y bueno. No, te vi más tranquilo. Bueno, gracias. Espero que vaya mejorando. No, no, no.